Bueno, aquí la ven del lado de atrás, posterior, acá se ve el loguito Motorola La camarita, el parlante, esto es una de las cosas que se le ha criticado Los parlantes, mejor dicho, porque tiene uno de cada lado, es estéreo Esa se le ha criticado porque los tiene en el lado de atrás Entonces no se escucha bien si uno la apoya arriba de algo Ustedes la han escuchado que no se dejaba de escuchar bien Acá tenemos el doble flash LED, la cámara Directamente ahí yo no sé si la llegan a ver bien la cámara Es una linda cámara, funciona muy bien, 5 megapíxeles HD en video, con lo cual está esta piola El botón de encendido y apagado Venimos más hacia acá, tenemos los diferentes conectores Conector HDMI, conector para lo que sería la carga también ahí Y del otro lado, ahora vamos a dar vuelta a la tableta Vamos a hacer así, vamos a dar vuelta Porque si no, no la van a poder ver Fíjense ahí como funciona, como se va moviendo la tableta Y como va haciendo la rotación de pantalla Esto es algo que normalmente se hace Aquí si la vemos, tenemos el conector La micro CD insertada Y lo que es el conector 3,5 Para poner el auricular básico, clásico O sea, fíjense, es muy muy finita la tableta Y media pesada Esto es algo de lo que se tiene que decir Es un poquitito pesada Bueno, ahí se llega a ver un poquito mejor la cámara Bueno, ahí está el parlantito El otro parlantito Y la tableta en general Bueno, quisimos hacer una pequeña revisión Estoy tocando todos los botones Porque obviamente al hacerlo Al moverlo con la otra mano se complica un poco la historia Pero no importa Queríamos mostrarles un poco qué era Y las cosas que habíamos encontrado en Honeycomb 3.1 Y bueno, compararlo en relación a lo que serían Los sistemas clásicos operativos Freud y todo eso Pero bueno, recuerden seguirnos desde Twitter Twitter.com barra ARIELMCOR O el usuario más fácil Arroba ARIELMCOR Y bueno, voy a ver un poquito más fácil Y bueno, voy a ver un poquito más fácil Y bueno, voy a ver un poquito más fácil Y bueno, voy a ver un poquito más fácil Y bueno, voy a ver un poquito más fácil Y bueno, voy a ver un poquito más fácil Gracias.